La Municipalidad de Melipilla tiene un fondo productivo dedicado directamente a la ayuda de microempresarios locales entregándoles herramientas para que puedan hacer crecer o afianzar aún más sus negocios. Es en el marco de esta iniciativa que el municipio melipillano benefició a seis microempresarios de la zona con diferentes implementos para sus negocios. Sobre la iniciativa y sus implicancias, explica un poco más la principal autoridad comunal, el alcalde Mario Gebauer. Son seis beneficiarios, pero constantemente estamos entregando estos recursos. Vamos a complementar ahora durante estas semanas también con una cantidad importante de millones de pesos para poder seguir durante el año. Son casos muy especiales que tienen que ver con la falta de este pequeño apoyo para poder mejorar su actividad económica, para mejorar su actividad productiva y esa es la idea de la Municipalidad, de cooperar con recursos municipales, pero también en la coordinación con el Gobierno y en este caso de la próxima semana con la empresa privada. Por su parte, los beneficiados se mostraron muy entusiasmados y agradecidos por esta importante iniciativa municipal que aporta un grano de arena muy significativo para poder afianzar o hacer crecer sus pequeños negocios. Bueno, estoy muy contenta porque el señor alcalde, bueno, luché harto para que me lo entregara, fui persistente, en la vida hay que ser persistente, soy una mujer de esfuerzo, de trabajo y estoy muy agradecida. ¿Qué rubro trabaja usted? Yo trabajo en la feria, vendo ropa usada. ¿Con este triciclo se va a... Sí, obviamente porque tenía que hacer tres, cuatro viajes en mi carro de feria para poder trabajar y para poder surgir. Una importante iniciativa municipal que a través de su propio fondo productivo está ayudando a los pequeños empresarios de la zona para continuar con sus negocios y solidificar su rubro con estas herramientas que a la larga son tremendamente significativas para los habitantes de Melipilla. Gracias.